familia buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal estamos aquí arreglándonos vale saluda la cámara a sacarlo a pasear a ver si hay posibilidades de ir a copelia que ya lo abrieron mi gente así que vamos a ver si podemos tomar heladito hay muchos comentarios en facebook nos dicen que el helado está bueno otros dice que está malo otro dice que está caro otro día que sacado temprano pero bueno vamos a ver si tenemos suerte para estar bien cerrando la puerta con luquita y nos vamos y en este vídeo nos vemos con la intro familia ahora voy a mostrarles la cola de copelia por acá dejamos la bicicleta y aquí está el copelia 100 fueron y acá la cola bueno no hay tantas personas en otros tiempos eran bastantes recuerdo que mucho pero mucho mucho muchas personas siempre venían al copelio bueno será el día será la hora no sé casi las 11 de la mañana quizás por ser horario de almuerzo pues haya menos personal no sé ustedes ven aquella pequeñita que va por allá miren 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 ella está buscando a mamá mira 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 ella va a ser la primera la primera en la cola ya se está quitando el abrigo nosotros vamos detrás de aquella señora que no sé si se ve bien vamos a darle zoom la que está con los dos bolsos blanco por aquí vamos a quitar el zoom para que se vea mejor la cámara y disfruten de cienfuegos aquí hay otra niña que quiere ya pasar realmente no importa si traes niños pequeños o no la cola hay que hacerla ustedes saben mi gente que estamos aquí en cuba aquí están cogiendo sombra la bicicleta por allá va el día ay dios mío a valería menos mal que la cogemos de la mano los dos y no hay ningún tipo de problema ay dios mío después de tanto tiempo que llevaba cerrado el copelia estar agua en el helado familia vamos a averiguarlo miren 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 corriendo corriendo va vamos a ayudar a hot y él bueno voy a ayudar a hot y él ustedes lo van a ayudar conmigo por supuesto subete a la que me va a ver ah no voy para allá ya llegó mamá nada familia le filmó cuando estemos adentro la cola fue bastante rápido la verdad vamos a ver qué te hace falta valeria aquí vale mira por aquí ven por aquí mira papá nos mandaron para aquí lukey lukey la gana de lukey qué tal vale vale valeria si anda aquí ven ahí i i me van a poner el aire acondicionado que i y ya que sea lo que pedimos 4 ensaladas para Odiel nada, es para todos bastante rápido, ¿vale? espérate un momentico un momentico Javier, voy a organizar esto familia, no le pude grabar disfrutando de la ensalada porque sinceramente ustedes saben lo que es traer niños bueno el helado no está ni bueno ni malo vaya, hemos comido cosas peores pero sinceramente no es de calidad así que nada nos vamos a seguir disfrutando el día y nos vamos para la bolera ¿qué quiere la niña? mira para acá, ven pa' las bolitas de colores amarilla, rojo, verde ¿la de los colores? mira el carro se funciona, vale echa de ahí por ahí por ahí por ahí así que valeria se tiene por ahí ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡LUGA! ¡Valeria! ¡LUGA! ¡Valeria! Family pues nada de la bolera Vinimos para acá Para el rápido Para seguirte disfrutando este día Papá está por allá con Luquis Dormido Vale ¡Suscríbete!